Para terminar este breve segmento, yo le quiero pedir a un amigo de Esperanza Azteca, no me lo van a creer Ricardo, pero este es Moisés. Moisés debutó a los 6 años en el 2009 en la sala Yolín Yolisti y le queremos preguntar, Moïse, ¿qué ha sido para ti Esperanza Azteca? Esperanza Azteca para mí ha sido en hogar, en Esperanza Azteca hay personas que siempre me han recibido, me ayudan en todos los problemas, sé que puedo llegar con ellos y contarles cualquiera porque ellos me van a ayudar, me van a escuchar, es por eso que lo concedieron a mi hogar. Moisés es una de las personas más talentosas y que entró de más joven a Esperanza Azteca.